En pandemia se violan derechos humanos y laborales, se incrementa el abuso policial, se precariza el trabajo, sube el costo de la vida, sigue el diálogo de Yo con Yo en el Seguro y los ricos y funcionarios corruptos se hacen más ricos. Asiste a la marcha del Pueblo Unido por los Derechos Humanos y contra los Abusos Policiales. Viernes 10 de Diciembre, 4 de la tarde, Parque Porras. Día de los Derechos Humanos. Mensaje de Suntrax y Frenadesu. Día de los Derechos Humanos.